El 18 de julio vence el plazo para el pago del impuesto vehicular. Hasta mayo 30, que se hizo el último corte, el recaudo era de 110 mil millones de pesos. Es decir, que más del 50% de los contribuyentes cumplió con esta obligación tributaria. Destacan las autoridades departamentales que hay un incremento en el recaudo con respecto a los años anteriores. Quien no pague oportunamente su impuesto vehicular, se le impondrá una multa mínima de 137 mil pesos. Hasta el 18 de julio, como lo decía ahorita, que es la fecha máxima, los contribuyentes podrán pagar la vigencia 2014 sin ninguna sanción. Pero a partir de ahí, es decir, el 19 de julio, la sanción mínima será de 137 mil pesos. Digo mínima porque depende de las características del vehículo. Destaca el ente recaudador el buen comportamiento que hasta el momento han tenido los contribuyentes. El año pasado tuvimos, en el cierre total del año, tuvimos un incremento del 5% respecto al año anterior. Pero este año estamos viendo que con respecto al año inmediatamente anterior tenemos un incremento mucho más alto. Para ayudar más al recaudo, la asamblea departamental, mediante ordenanza, aprobó beneficios para deudores morosos. Los que adeudan el impuesto sobre vehículos tienen plazo para venir al departamento de Antioquia y van a tener un descuento del 40% si pagan en efectivo o 30% si es en acuerdo de pago. Para cumplir con esta diligencia se han dispuesto puntos de liquidación y de pago en el sótano de la Gobernación de Antioquia y en los principales centros comerciales de la ciudad o a través de la página web www.antioquia.gov.co Gracias.